Mollejita de res, papá. Marinada y sazonada para ponerla a chillar sobre la parrilla y llevarla a un término especial. Además, un tibón que me hizo ojitos en la carnicería. Este episodio, el asado se pone increíble. Mira lo que te vengo manejando para este episodio, mi rey. Algo especial. Mollejita de ternera, pero de la mejor. A esta también se le llama como molleja de nuez. Es una glándula que se encuentra en el pecho de la res a la altura de la garganta y se llama timo. La estoy pasando a este plato para dejarlas marinando en leche por 24 horas en el refrigerador. Hay otras vísceras que se conocen también como molleja, que es la molleja de corazón y glándula parótida, que están muy cerca del corazón. Llevan casi un día en el refri y primero me voy a armar un buen pico de gallo para acompañar, comenzando a picar en cuadritos un poco de cebolla. El pico de gallo, aquí en México, es un acompañamiento que le da un toque de sabor fresco a los tacos y se complementa bastante bien con el sabor de la molleja. Fue más o menos un cuarto de cebolla. Sabes bien que esto es al gusto, o sea, tú puedes ponerle las proporciones que tú quieras. Después, un jitomate también picado en cuadros medianitos. El pico de gallo prácticamente es una ensalada, así se le podría considerar, pero aquí en México la utilizamos como una especie de salsa. ¡Qué loco, ¿no? Por último, picamos un chile jalapeño o un chile serrano en cuadritos para añadirle el toque picocito. ¡Qué belleza de colores! ¡Ven a más, güey! Y bastante frescura. ¡Delicioso! Sazonamos. Estoy usando sal rosa molida finamente. También un poquito de pimienta negra y el jugo de medio limón. La otra mitad del limoncito la vamos a acomodar por aquí por si se ofrece ponerle un poquito más. 24 horas más o menos estuvieron reposando. Chécate la tonalidad que agarró la leche, se ve algo así como color rosa. Voy a sacarlas para colocarlas aquí en la bandeja y comenzamos con el sazón. Se ve cómo se le impregnó la leche y esto se va a traducir en muy buen color al azar, por supuesto, en sabor. Para el sazón estoy usando sal rosa, un poco de pimienta negra y lo que tengo en este bote es ajo en polvo. Por último, un poquito de paprika para darle color y sabor. Se repite el proceso por el otro lado. En esta ocasión utilicé sal rosa molida finamente para que se adhiera la molleja. Si usamos sal de mar en grano, es muy probable que se nos vaya a caer todo en el azar. Ya con el sazón, masajeamos para que se impregne de manera uniforme y listo. No pensaba traerlo, pero lo vi y ya se cuenta que me dijo, llévame, quiero chillar en tu asador. Un espectacular tibón bien marmoleado. Ya te la sabes, se compone por el filete que se le conoce como cabrería y el New York. Es importante retirarle la humedad al sacarlo del empaque al vacío. Hay una pasadita con la servilleta y listo. Un chorrito de aceite de oliva por los dos lados. Y sal de mar. Eso es todo. Ahora sí, aquí viene lo mero bueno. Voy a usar mi asador de parrilla argentina. Pero voy a prender el carbón en el iniciador porque es mucho más rápido. Ya con brasa, le voy a meter un poco más de carbón y un par de troncos de leña de mezquita. Cuando ya esté bien prendido el carbón y la leña ya no esté soltando tanto humo, se acomoda a la altura y ahora sí van para adentro las mollejitas. Qué chula, de aquí en la primera vuelta se nota cómo se comienzan a esponjar. Esto es porque se empieza a contraer de forma horizontal. Checa, aquí se nota mejor lo que te estoy diciendo de que se ven esponjadas. Pero van tomando un buen selladito. Ya que se esponjan, las tomamos y cortamos por la mitad. De esta manera van a quedar bien asaditas. Solo recuerda que todavía están crudas. Para evitar contaminación cruzada, lava la tabla o el recipiente donde se corta por la mitad la molleja cruda, si es que la vas a utilizar para cortar la molleja cuando ya esté cocida. En este punto voy a poner un par de tomates y un tomatillo verde para armar una salsa. Voy a ir acomodando la molleja por un costado, para llevarla a término mientras ponemos a chillar el tibón sobre la parrilla. Este es limón amarillo. Vamos a exprimir un poco de su jugo sobre la molleja. Este jugo se va a caramelizar y a formar una costra de sabor increíble. Así, bien doradita, es como a mí me gusta. Y el tibón, ni se diga, ve nada más. Un poquito más de jugo de limón amarillo. ¡Qué belleza! El tibón se lleva 7 minutos por cada lado, dando en total unas 4 vueltas. Si se levanta la flama, no hay problema. Levantamos la parrilla. Por último, a mí me gusta sentar así el tibón, para que se conduzca el calor por el hueso. Aquí lo dejo un par de minutos. Las mollejitas ya están listas y las voy a cortar en cuadritos, porque me voy a preparar un buen plato de tacos de molleja en tortilla de maíz. Así, con ese doradito, casi tostado por la parte de afuera, es como a mí me gusta. Si crujen un poco en la mordida, es todavía mejor. La molleja, como cualquier víscera, debe de ir bien cocida. Incluso hay personas que primero la hierven antes de asarla. Pero como esta es molleja de ternera, está suave y en la parrilla la vamos a cocer bien. Tremendo platón de mollejita asada. El tibón ya está listo y va para el reposo mientras preparamos la salsilla. Esta es una salsa muy sencilla. Mira, primero ponemos unos 15 o 20 chiles chiltepín secos. Va para dentro el tomatillo verde y los dos tomates asados. Un poquito de ajo en polvo. Y unos 150 mililitros de cerveza clara. Y así de simple, una gran salsa borracha. Ve nada más. Opcional, si quieres puedes ponerle un poquito de cebolla picada para darle algo de extra de sabor. Pero acuérdate que también tenemos cebolla picadita en el pico de gallo. Un poquito de cilantro le vendría de maravilla, pero a mí se me terminó. En el comal caliente va un poco de aceite y vamos calentando tortilla amarilla doble. Checa. Agarras dos tortillas, las sumerges solo un segundo en un plato con agua y las alientas juntas al comal caliente con aceite. Pero con mucho cuidado, eh. Esta es la técnica para armar un buen taco doble de tortilla amarilla. Que es la cama ideal para estas mollejitas asadas. En unos 5 minutitos ya tienes las tortillas listas. Ándale papá, sírvete a gusto tus tacos de mollejita asada. Ve, nada más. Taquitos de mollejita asada, porque qué delicia. Limoncito. Un poquito de pico de gallo para darle ese sabor fresco. Salsita borracha, al gusto, porque también está picosa, eh. No le vayas a hacer confianza. Y recién salido de su reposo, llega el tibón. Sacamos el New York. Después el filete de cabrería. Ah, qué belleza de corte. En el término que me gusta más. Tres cuartos. Así jugoso. Ya nada más se cortan los filetes para presentar. Qué espectáculo de ver, es un hermoso asado para disfrutar. Se coloca el hueso y presentamos. Bellísimo. Un poquito de sal encima. Y ahora sí, a probar. Taquitos de molleja con pico de gallo y un buen corte. T-bone a la parrilla. Sí señor. Taquito de molleja. Vamos a ver qué tal. Es que yo creo que el marinado que le dimos con la leche. Dejarlo reposar ahí 24 horas. Le da muy buen color. Y obviamente el limón que crea como una especie de costra por la parte de afuera. Como que se le adhiere a la parte exterior. Yo creo que le da bastante sabor. Y el piquito de gallo, no. Vamos a ver. Y ya que andaba en el super comprando las mollejitas. Me encontré este delicioso T-bone. Y me lo tuve que traer. Siempre es garantía wey. Qué más puedes pedir wey. Es una chulada. Acá donde soy, aquí en Monterrey, estos tacos son muy famosos. Son casi de los primeros que se acaban. Cuando vas a una taquería, si no te vas temprano, esto es de lo primero que se les acaba. Después te queda el de bistec, te queda carne asada. Están muy buenos, pero la mollejita tiene su encanto. Y con tortilla doble, original y copia. La verdad es que el corte está de mal wey. O sea, con la mollejita tiene wey. Pero es que lo vi en el super y dije, cabrón, me está haciendo caritas, me lo tengo que traer. No olvides dejar tus comentarios en mis redes sociales. Nos vemos pronto en el siguiente episodio.